Mi cintura y mis labios bailan cuando quieras besar Te regalo mi locura y mis pocas neuronas que quedan ya Mis zapatos desternidos, el diario en el que escribo Te doy hasta mis suspiros, pero no te vayas más Porque eres tú mi sol, la fe con que vivo La potencia de mi voz, los pies con que camino Eres tú amor, mis ganas de reír Adiós que no sabré decir, porque nunca podré vivir sin ti Y acabo con una sonrisa Exacto Quiero disfrutar de la vida, yo todo quiero gozar Salir de fiesta, ser solterito, irme de antro hasta ponerme bien loquito Si me hacías vibrar, me olvidabas con tu cuerpo sensual Robé tus besos sin descansar, toqué tu cuerpo hasta explotar Déjame, ya no quiero saber más de ti Me lastimaste y me hiciste sufrir Busca otro idiota que te crea las mentiras de tu boca Déjame, ya no quiero saber más de ti Me lastimaste y me hiciste sufrir Busca otro idiota que te crea las mentiras de tu boca Tranquila, yo voy a seguir mi vida Ya no creo en tus mentiras Ya no haré lo que me pidas